Acabamos de terminar una reunión de trabajo firmando convenios para pensar y colaborar la relación que vamos a tener con este club, como con todos los clubes a los que estamos visitando, con la idea de construir una gestión de cara a los intereses de los argentinos y argentinas y por supuesto muy bien recibidos por el presidente de este club porque sabemos que hay muchos argentinos y argentinas que se emocionan, que sienten, que piensan en estos colores, en este club. Hablábamos de la maravilla de que alguien se pueda jubilar sin tener que ir a hacer un trámite, porque ya tiene el derecho de jubilarse y jubilarse, así que lo estuve escuchando un rato y las ideas que tienen, que están haciendo, las que piensan hacer, estamos en río para colaborar en todo lo que fuera, lo hablamos respecto al deporte, a un montón de temas. Tuvimos una reunión muy interesante que no solamente abarca respecto a lo que hoy hemos firmado, sino a la proyección de las cosas que se pueden hacer. Gracias por ver el video.